Muy buenas hermanos y hermanas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo vídeo hablando de Playstation 4 de joyas súper ocultas, de juegos súper raros, súper extraños que seguramente pues muchísimos de vosotros no conocíais porque son verdaderos tapados del catálogo de Playstation 4, juegos súper de nicho con tiradas muy limitadas y que por supuesto son bastante difíciles de ver y de encontrar para comprarlos así que pues bueno, por aquí os voy a dejar unas cuantas joyitas, unas cuantas perlitas que tiene el catálogo de Playstation 4 algunos de ellos os van a dejar con el culo rotísimo, os lo prometo así que pues bueno, como siempre os digo, poneros cómodos que comenzamos Y antes de continuar me gustaría recordarte que te puedes suscribir al canal, no me seas rancio hombre, es totalmente gratuito además encontrarás semanalmente un montón de vídeos para que disfrutes sobre el mundo de los videojuegos también las diferentes secciones irán teniendo más contenido como son la de reflexión y opinión sobre videojuegos y coleccionismo clásicos del survival horror, un montonazo de compras de videojuegos podcast sobre coleccionismo con invitados súper top, recomendaciones y títulos súper jugables hablaremos de diferentes juegos que vayan saliendo al mercado además de análisis y de reseñas, opiniones de diferentes títulos que han ido marcando nuestras vidas noticias y un montonazo más de contenido sobre coleccionismo y mercade de los suscriptores ¿Todavía no te has suscrito? Pues hombre, ¿a qué estás esperando? ¡Dale ya! Bueno familia, vamos a comenzar y lo vamos a hacer por todo lo grande, lo vamos a hacer con Copser Killer un videojuego que está más o menos rondando en torno a los 50, 60 euritos es la versión 25 aniversario, una especie de remasterización que se hizo del videojuego original de sistemas de los de 16 bits salió en 32X, en Mega Drive, en este tipo de sistemas, ¿no? en Amiga y demás y pues bueno, tuvo una especie de port, ¿vale? remaster, podemos llamarlo así porque esto es cutroso y es pura y dura pero con un encanto que si os gustan las pelis de serie Z, de serie B de los años 90, pues seguramente os esté llamando bastante la atención como ya estáis viendo por aquí, el videojuego mezcla pues una especie de película random de serie B grabada en una especie de fondo croma con actores de tercera con un doblaje que deja muchísimo desear pero toda esa cutrez le da un encanto espectacular las partes jugables, pues bueno, nos van a poner una especie de poblados africanos y nos van a salir desde, pues bueno, todo tipo de zombies zombies raperos, zombies jamaicanos, en fin una especie de zombies vudú que van a ir saliendo por la pantalla vamos a tener que ir disparándolos y son, como ya estáis viendo esas personas reales capturadas al igual que los fondos, pues estos se han hinchado, ¿no? al trabajo de fondo croma de la época y es que esto es un videojuego que como ya os digo viene pues eso de los años 90, de la época de los 16 bits en los que estaba muy de moda y se trataba de dar un realismo a los videojuegos a través de este tipo de truquillos técnicos los sistemas como tenían tantas limitaciones técnicas y era muy difícil dar realismo a los videojuegos se utilizaba este tipo de técnicas, ¿no? de captura de personas reales como pudimos ver en Mortal Kombat o de fondos que estaban pre-renderizados de imágenes reales pues bueno, estaba muy de moda y se utilizaba un montón, ¿no? era lo que le daba en la época realismo a los videojuegos y este pues es uno de super culto y de super nicho también no nos vamos a engañar que ya os digo, ha tenido esta versión 25 aniversario que hizo Limited Run Games, fue lo que lo sacaron y es un videojuego que lo podemos ver disponible en torno a los 30 euros como he llegado yo a verlo alguna vez a los 50, a los 80, hay poquitos títulos disponibles no hay muchos en el mercado y cada vez que sale uno pues bueno, suelen durar poco y aparte el precio es bastante variable porque no tenemos una oferta con la que compararlo entonces pues yo he llegado a verlo, pues ya os digo desde 30 euros hasta 80, eso es verdad que todos se venden porque es un juego extraño de pelota así que también os digo que es un juego para un público muy específico pero vamos, la mecánica jugable ya os digo ir disparando a todos esos zombies que se nos van a ir saltando alguno incluso viene volando hacia nosotros y luego aparte tiene una mecánica que es que según nos va contando la historia una historia pues que está centrada en un agente especial que viaja a África y hay una especie de hechicero chamán vudú que resucita a los muertos vivientes y quiere hacer un ejército pues bueno para acabar con el mundo y la civilización según la concebimos pues bueno, ese agente pues va a ir conociendo determinados personajes, todo esto en una película grabada de serie B de personajes reales para que os hagáis una jodida idea de la locura que es esta que hoy en día pues bueno, seguramente según están concebidos los videojuegos es muy raro y en determinados momentos sí que es verdad que nos va a decir pues que vamos a tener que tomar elecciones acompañamos a la chica o acompañamos al rasta jamaicano a hacer tal misión y ahí es donde nos va a meter la parte jugable del videojuego que no deja de ser pues eso una especie de juego de clean and point en la pantalla de donde van saliendo los zombies y ir disparándolos poquito más pero es un juego ya os digo súper raro con un aromillano a esos años 90 a esas películas de serie Z del mundo del terror que seguramente muchos de vosotros pues que ya seáis más old school y si sois amantes de las películas de terror os sonará este tipo de películas que están grabadas pues que se nota con una mala calidad que los doblajes son malos que los actores son malos ¿no? pues para que os hagáis una idea dentro del mundo de los videojuegos así que se me venga a la cabeza lo más parecido es la cinemática inicial del Resident Evil original pero bueno cosita súper extraña cosita súper pues eso casposa yo creo que es la palabra de denominar a este videojuego entonces al ser al tener tantas cosas tan especiales y aunque no destaque por su calidad a nivel técnico a nivel jugable a ninguno de los niveles por rareza y por la raro que es la propuesta de este videojuego y por toda la contextualización que le podemos dar de venir de la época pues yo creo que merece bastante la pena aunque sea conocer a este título porque la verdad pues bueno es una auténtica rareza dentro del catálogo de Playstation 4 venga familia ahora si nos vamos a venir con uno que tiene calidad estamos hablando de un videojuego como es este The Mummy The Master está más o menos rondando en torno a los 60 euros es un juego que la verdad pues empieza a escasear bastante es difícil de ver yo os digo que los precios tampoco es que sean una auténtica locura aquí que veamos juegos de 200 300 euros como hemos podido ver el El Arlantis o algún juego así de Playstation 4 pero si que ya pues bueno están en ese rango de los 50 60 euros y sobre todo ya más que por el precio es por la rareza porque son muy poquitos los que se ven aquí tenemos un juego de la momia pero no de la trilogía que tuvimos en Playstation 2 por ejemplo algunos ni de los antiguos sino del nuevo remake que se hizo creo que fue Tom Cruise que hizo esa película que la verdad la película no era nada del otro mundo pero aquí pues bueno la regla ¿no? de videojuego de película del cine super taquillera que luego tiene mala calidad muchas veces los videojuegos de películas tienen ese San Benito aquí es todo lo contrario este The Mummy The Mastered la verdad es que es un verdadero juego de la realidad lo primero de todo que destaca es porque es un juego en scroll lateral con unos gráficos pixelares que evoca la época de los 16 bits no es que tenga un arte pixelares sino que se intenta rescatar esa esencia ¿vale? de los 16 bits de esos juegos pixelares de consolas más antiguas incluso por la banda sonora ¿no? con esas melodías que son muy características por ejemplo de Mega Drive de Super Nintendo pues una vez que te pones a jugar al juego te das cuenta que quieres rescatar todo eso el videojuego está completamente ambientado en la historia de la película la momia que es Amit creo si no recuerdo mal quiere resucitar a Amon o quiere resucitar a Ra o uno de estos seres ¿vale? nosotros encargamos un equipo súper bien formado para luchar contra todo tipo de actividades paranormales esto aquí empieza la primera mecánica que quería resaltaros que mola bastante vamos a encarnar pues eso a un agente random y en el momento que muramos automáticamente va a venir otro agente el cual va a empezar sin nada con la metralleta básica y vamos a tener que llegar al cuerpo del anterior para conseguir todo el equipo que tuviésemos hasta ese momento ¿qué pasa? que ese agente está convertido en un muerto viviente y vamos a tener que acabar con él para conseguirlo o sea el juego para que os hagáis una idea tiene este tipo de cositas súper guapas luego el plataformeo y la acción recuerdan una mezcla de lo que podría ser un Castlevania Symphony of the Night o este tipo de videojuegos un Metroid ¿vale? combinado con lo que sería un contra ¿no? porque somos bastante ágiles a la hora de saltar disparar y movernos ¿no? en ese scroll lateral pues a mí me ha recordado por así decirlo a un contra y la verdad pues que la unión de los dos elementos sobre todo cuando digo que podría recordar a ese Symphony of the Night es por el diseño de los niveles y también a nivel artístico es verdad que vamos a tener ciertas localizaciones que son en Londres que son en algunas ciudades pero luego tenemos otras que son más pantanosas más en el bosque otras que son más en interiores de cuevas interiores pues bueno de alcantarillas y sitios así y totalmente como veis el mapeado el diseño de los escenarios tanto por el desarrollo del entorno como por la estética recuerdan bastante a Symphony of the Night así que ha quedado un juego bastante entretenido redondo con una duración que creo que es más que aceptable que podría estar en torno a las 6 8 horas en función de los secretos que queramos localizar hay una especie de coleccionables y luego tenemos unos bosses bastante grandes bastante espectaculares que también pues recuerda bastante a esa época de los 16 bits como ya os decía cuando se trataba de hacer seres super imponentes que ocupaban gran parte de la pantalla pues aquí está otra vez todo eso rescatado un juego que funciona bastante bien a nivel técnico va fetén así que pues bueno si sois amantes de este tipo de videojuegos con aroma retro y sobre todo os gustan los scroll lateral que combinan las aventuras con la acción tiene un gran nivel de dificultad pero no es de lo más difícil dentro del género sí que es verdad que es bastante asequible incluso para personas ajenas a este tipo de géneros así que pues bueno yo creo que es una gran recomendación y sobre todo un videojuego que se ve muy poquito ya sabéis por abajo por los comentarios siempre podéis ir dejándome todo este tipo de juegos si los conocíais si no si os interesa y más o menos pues como los veis vosotros en el mercado ya os digo este yo personalmente que lo estoy buscando es bastante difícil encontrarlo por menos de 60 euros ya si lo viese por 40 creo que sería una ganguita que me compraría así que más o menos para que os hagáis una idea como se está moviendo el siguiente es un juego que la verdad es una delicia tiene una gran pega de la que vamos a hablar de la que vamos aquí a decir porque me parece una putada sobre todo para nosotros los españoles si sois ingleses o si sabéis inglés ningún problema con esto vale estamos hablando de tipo man un juego que también está más o menos rondando los 60 euros y es un juego de aventuras en 2D la verdad con un planteamiento tradicional la verdad que es un videojuego que mola bastante como ya estáis viendo pues bueno el personaje principal es un ser que está creado a partir de letras y todos los puzles y el desarrollo y el avanzar en el videojuego va a consistir en plataforma en superar puzles y en superar monstruos todo ello con la creación de palabras y conjugar con nuestro ingenio el personaje principal está creado con las palabras de hero pero como veis le falta un brazo a partir de aquí va a empezar la historia vamos a tener que ir a buscar ese brazo y nos vamos a encontrar pues bueno fases bastante retantes en las que vamos a tener que utilizar nuestro ingenio a través de la creación de palabras para ir avanzando en el videojuego me ha parecido una propuesta super super interesante para este título que por cierto está en la misma horquilla vale en torno a los 60 euros más o menos lo podéis encontrar este tipo man que es joder es que es raro de pelotas y sobre todo esa propuesta jugable que merece bastante la pena por ejemplo a lo mejor vamos a pasar por alguna zona en la que está la típica plancha que nos va que nos va a machacar contra el suelo bueno pues en esa parte del escenario vamos a encontrar determinadas letras vamos a crear la palabra slow y al pasar por debajo se va a relintizar permitiéndonos pasar a través de allí bueno pues ese es solo un ejemplo de muchas de las palabras que vamos a tener que ir creando para poder avanzar o trampillas que están a viento pues duro ¿sabes? hard y se ponen duras y puedes cruzar a través de la creación de palabras ¿cuál es el problema? que a pesar de que el juego está traducido al castellano lo que son los menús porque el juego sí que es verdad que es un juego totalmente mudo estas palabras de interacción de resolución de puzles de avanzar en las que se basa 100% la mecánica están en inglés entonces si no sabes inglés estás jorobado porque vas a estar muy descontextualizado a pesar de que si presionamos el panel táctil del centro nos va a dar una pista y aún así si lo volvemos a presionar nos va a decir la palabra que tenemos que crear para superar ese puzzle ¿qué pasa? aquí no vamos a ver si no sabemos la palabra lo que quiere decir lo genial lo creativo que es el videojuego a la hora de implementar todas esas palabras para superar los puzzles en esa implementación de esa mecánica tan genial pues no vamos a ser conscientes entonces por eso os digo que puede ser una putada luego a nivel gráfico no es nada del otro mundo aunque hay que decir que cumple muy bien porque los escenarios son bastante bonitos el diseño artístico me parece que es bastante acertado con el videojuego y a nivel soloro pues está todo muy bien acompañado todo muy buen envuelto lo cual nos regala un juego de aventuras en scroll lateral en 2D muy clásico que mola bastante con unas mecánicas super únicas y el uso de la palabra como yo nunca lo antes lo había visto yo creo que podemos encontrar este tipo mana poco que nos movamos y que es cierto es que tampoco lo vais a buscar y os van a salir 35 juegos disponibles porque es uno de esos que también está empezando a escasear bastante nos venimos con Beautiful Desolation un juego que está bastante fácil de encontrar este sí que es verdad que no es difícil pero hay que pasar por caja porque tenemos que irnos a la única distribución que hay es un juego de Sudáfrica bastante escaso que está más o menos rondando los 50 pavos y eso sí que sí hay que pasar por ese aro porque es el precio que está establecido en páginas como Extra Life y en segunda mano prácticamente es inexistente y si lo encontráis va a estar por ese precio o más caro ¿qué nos vamos a encontrar aquí? estamos ante una aventura gráfica de Point and Clip super clásica de las de toda la vida con un elemento que le hace distinguirse de las demás aparte pues bueno de la buena narrativa el gran diseño artístico que vamos a hablar de ello más adelante pero la siguiente identidad de este juego Point and Clip de aventura gráfica sin lugar a duda es esa vista isométrica que nos permite investigar todo el escenario y a darnos una inmersión dentro del videojuego que queda muy bien es que antes lo habíamos visto en muchos RPG juegos de acción juegos de acción táctica juegos arcade en varios tipos de vídeo habíamos visto ese uso de esa cámara isométrica desde arriba pero pocas veces lo hemos visto o yo por lo menos nunca lo había visto antes en un juego de aventura gráfica y la verdad es que le sienta como un guante pero bueno vamos a ir por partes ¿qué vamos a encontrar aquí? en cuanto a la historia la historia está muy guapa también si sois fan de los años 90 de ciencia ficción muy oscura como puede ser V pues seguramente cuando empecéis a ver imágenes y sobre todo a interesaros y a descubrir sobre este videojuego os vengan a la mente todo ese tipo pues bueno de paranoias de extraterrestres que llegan a la tierra y demás porque es un poco el inicio de este videojuego vamos a ver pues bueno como la tierra de repente aparece una especie de estructura super tocha super grande alienígena que bueno en poco tiempo lo que consigue es que el ser humano consiga alcanzar cuotas de investigación científica nunca antes vistas pero claro todo esto pues también trae terrores y vamos a encarnar en el videojuego a un par de hermanos que se intentan meter dentro de esa estructura para averiguar que es ahí detrás de todo ello pero cuando vuelan cerca de ella son transportados a través de un salto temporal a un futuro distópico en el que la humanidad está arrasada aquí va a empezar un poquito toda esa aventura vamos a tener varios saltos temporales pero el videojuego se va a centrar en investigar ir hablando con los diferentes NPCs ir recarbando pistas ir actualizando ese diario que tenemos en el que vamos a ir pues bueno añadiendo información y dando un poquito de contexto a todo lo que ha pasado allí porque hemos llegado a ese punto y qué es lo que está pasando básicamente tratar de descubrir qué hace ese monolito y por qué estamos en ese futuro distópico y volver a nuestra realidad volver a nuestro tiempo y tratar de salvar a la humanidad básicamente en última instancia ¿vale? entonces pues bueno o sea a nivel de historia está bastante guapo luego el desarrollo de los personajes está muy bien llevado las cinemáticas se nota que las han trabajado que tiene mimo muchas veces cuando tenemos conversaciones con los NPCs nos sale esta especie de pantalla con una ventanita que me ha recordado bastante a los Fallout clásicos ¿no? que nos salía esa especie de diálogos con esa especie de tele todo pues como muy retro pero a la vez futurista pues aquí tenemos eso que joder a mí me ha parecido que le da un aura súper guapa al videojuego entonces pues luego ya nos vamos a meter en el tema del diseño artístico que toda la parte ¿vale? de la exploración hace que sea una verdadera brutalidad con esa vista cenital desde arriba isométrica pues con escenarios en los que se ve pues toda esa devastación de ese futuro distópico con zonas en las que la vegetación está creciendo de forma desmesurada en fin se ve todo muy vacío muy solitario nos transmite la calma después de una tempestad de que haya allí pasado algo muy malo ¿no? y vamos a tener pues bueno que ir investigando recabando pistas y la verdad que es un juego bastante raro que ya os digo yo que si sois amantes de las aventuras gráficas con una buena narrativa el juego seguramente os va a molar además es de agradecer los esfuerzos que ha hecho un estudio como es este tan pequeñito desde Sudáfrica por tratar de dar tanta calidad al producto incluso con voces dobladas al inglés con un alto nivel ¿vale? de calidad pues bueno joder es muy de agradecer ¿no? se nota que se han trabajado los personajes que se ha tenido mano y buen gusto en el diseño artístico que se ha trabajado todo el desarrollo de la historia y de la narrativa con un cierto puntito de brillantez en todo ello que la verdad es muy de agradecer para un estudio como ya os decía tan pequeñito así que pues bueno aquí tenemos la última recomendación ahora solo falta familia por abajo por los comentarios que me digáis si es que os han molado y si queréis más vídeos de este tipo si es así pues bueno por aquí y por aquí os voy a dejar un par de las últimas joyitas de las que hemos hablado por el canal yo si más me despido un besito enorme familia nos vemos en el próximo chao chau